¡Muy buena gente! Hoy os traigo un nuevo vídeo de River Kingdoms en el que vamos a conocer un poco más a fondo a los paladines. Porque en el vídeo anterior dije que los paladines curaban a 5 y no es de todo, ¿verdad? Porque dependiendo de quién tengan cerca van a curar a más gente o a menos gente. Es decir, si os fijáis abajo pone que el poder de esta gente de los paladines es de curar y van a curar. Tres veces a tropas con ataques a distancia y seis veces a tropas que luchan cuerpo a cuerpo. Lo dejan ahí un poco ambiguo porque yo lo que entiendo, lo que sobreentiendo es que me van a curar su poder de cura, las 3,30 estos que tienen los paladines al 3, van a curar 9,90 a las tropas a distancia, o sea, a las arqueras las van a curar a 9,90 de vida por segundo y sin embargo a los calvos, a los melés, a los destructores y a los otros, a los riders, los van a curar hasta 6 veces. Es decir, unos 9,80, perdón, 19,80, que está muy bien. Claro, los magos y ballesteras se van a quedar un poco, no van a llegar a 10 por segundo y los otros casi van a llegar a 20 de cura por segundo. Que quieras que no, los están muy bien, que cure más a los melés porque siempre son los que más, se van a comer más los golpes, porque siempre los vamos a intentar tirar los primeros, porque claro, los otros son más débiles. Pero bueno, eso es lo que quería que conocierais. Veis que la curación máxima por segundo van a ser de 22, pero si hacen la cuenta, no van a llegar a curar más de 20. No lo sé, yo creo, también se puede entender que van a curarme solo a 3, cada paladín me va a curar a 3 arqueras y cada paladín me va a curar hasta 6 melés. No lo sé. Lo intentaré buscar por ahí a ver si hay alguna discusión en los foros, yo le diré. Y si no, si alguien lo sabe, pues ya está, me lo comenta rápidamente en un comentario y yo le pongo un piso. Y otra tropa que os voy a comentar hoy, que se parece mucho a los paladines, que seguramente si habéis jugado la campaña os habrá tocado como recompensa, porque ojalá y hayáis tenido tanta suerte de que os haya tocado el titán en la campaña y no os haya tocado refuerzos como a mí, que no hacen nada más que tocarme refuerzos. Vale, pues cuando jugáis una campaña de las de muerte, digo campañas pero son diarias. Vale, a ver si me deja moverme, porque se me ha quedado flujo demasiado. ¿Dónde me ha quedado parado? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver este. Ahora, ahí tengo paladines, a ver, y aquí quiero llegar. ¿Qué es eso? Caballero de la muerte Es épico y son dos caballeros de la muerte de nivel 9 Vale, pues el caballero de la muerte Diréis, ¿qué leches hace? Porque claro, no salen, no podemos generar a nosotros No nos la regalan Pues esto resulta que tiene un aura de robo de vida Jeje Eh, vis, eh, imagino que lo conoceréis Eh, repito Estos tipos Tienen Un aura de robo de vida Cada caballero de la muerte Genera un aura de 5% de robo de vida Y, es decir, cada Cada personaje que esté Dentro de su aura Que pone de rango 5 tiles en inglés No sé, será 5 Millas del juego, yo que sé 5 metros Cada personaje que entre dentro de su rango Robará vida con cada ataque Cada ataque hará que le devuelva vida De un 5% Que está muy bien Pero yo particularmente Prefiero los paladines Que me la generan Eh, por segundo Estos en concreto son Dos caballeros de la muerte De nivel 9 Pero la wiki Solo da El daño por segundo De los caballeros de la muerte De nivel 4 O sea que Se lo dejan un poco ahí Al libre Y el daño es de 72 A 128 Bueno Y el daño del paladín De nivel 4 Es De 56 A 68 No sé Haced vuestros cálculos Y eso es lo que os quería decir Lo Rectificar mi comentario Del último vídeo Y ya que estoy Voy a atacar Y presentaros A los paladines El próximo vídeo Irá De esta De este edificio Y de los Diferentes dragones Que hay en el juego Y de sus características Eh Me estoy fijando que Evercloud Que es el que yo uso Al final No va a ser tan malo Yo lo dejo ahí Si tenéis la oportunidad De verlo antes Echadle un vistazo Y si no pues esperáis A que yo lo comente Y Nada Todo será mejor Voy a seguir haciendo Un par de ataques Para que el vídeo No dure Dos minutos Dos minutos Y ya voy aquí Cascando con vosotros Una hora Yo que no me gusta hablar casi A ver Voy a tirar aquí Ahogada con la glía Y me parece que me va a tocar Dar una vuelta Ahí puede Ahí va Yo quería tirar al otro A pesar no las creo tirar ahí Me parece bien Que voy a perder Ocho copas Como no son muy fáciles A ver Venga Claro Que va a hacer eso Venga Amigos Venga Vamos 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 Mi tiro Hasta la cocina Ay que se queman Ahí va ¿Tiene que tirar o no? Sí Bueno Al final Me voy a hacer con esta gente Pues eso Fijaos ahí Los paladines curan Pone que si les pegan No curan Pues No sé No sé Al que no tengan el aurita El halo ese que les sale a las tropas También lo curan No sé Si es que eso se ha dejado un poco con cinta Es la racha 1 Antes de llegar a la racha 10 Sí sí Creeroslo He conseguido llegar a la racha 10 Solo he tenido que bajar a 5.026 copas Y Y ahora más o menos hago rachas interesantes Ya me siguen saliendo en racha 10 Me siguen saliendo Cosas maravillosas de los cofres Como Oro Y esas cosas Pero bien Diréis ¿Por qué ya no haces arenas? Pues porque ahora lo que quiero es oro Porque estoy a punto de subir a fortaleza nivel 11 Y lo que me hace falta es oro a mansalva Para subir los portales de tropas Que es lo primero que voy a subir A ver Este lo voy a atacar por aquí Pero Voy a romper la muralla Para que no se me distraigan las tropas por ahí No lo tiraría Ahí Evo cloud ¿Veis? Lo interesante es tirar a los Calvitos delante Para que se coman el fuego ¿Veis? Lo poco que le hace la muralla Y la palalla Se lo curan las paladines Las paladines Las paladines Vamos a tirar aquí el dragón Que no se me cancelen Últimamente O sea, yo Para lo que uso el dragón Es en plan Capicace APC Lo que hago es Tirarlo ahí en medio Para que las torres Teotécnicas Teotécnicas ¿Veis? Que sale Está pegando Le peguen al dragón Y se olviden de los pepar Como el resto de dragones Se enteren de lo que estoy haciendo Con ellos No se va a venir ninguno Es decir Creo que Talaxin Se ha enterado De que A ver Cloud Lo uso en plan Capicace Y no se quiere venir conmigo Por eso Bueno, ya veréis Los números Que tienen los dragones En el siguiente vídeo Que a mí particularmente Al nivel que yo lo tengo Y al nivel que estoy jugando Pero el Cloud Me parece que Es mejor que el resto Todos tienen Tienen su cantidad de vida Su ataque El Side by side Que le llaman Cuando lo pasas De un lado a otro Ese daño También Cada uno lo tiene diferente Aunque parezcan iguales Hacen cada uno Hacen sus cositas Así que pues Vamos a pararlo por aquí Con abriendo el cofre Y nada gente Espero que os haya gustado Si os ha gustado Ya sabéis No le deis al like Si que si Que le deis al like Y me hace mucho gusto Y compartirlo Con vuestros colegis Que ya somos 110 Ahora mismo Somos 110 Suscriptores Porque yo también Me he suscrito a mi canal Porque mola Y cada día Somos más Y cada día Estoy más contento De que Me veáis más Y me aguantáis más gente Así que pues nada Lo dejo por aquí Saludos y suerte